¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, pero antes de nada déjame darte las gracias porque este vídeo es gracias a ti, es gracias a vosotros y es gracias a que en el unboxing de las camisetas, el cual, si no habéis visto poner pausa, iros a verlo y luego volver porque eso no va a salir aquí, si reventasteis los 500 likes, los superasteis, os dije, con 500 me gusta hacemos otro vídeo y os enseño todo el fondo de armario y dijisteis, pues like, like, toma like ahí, toma like ahí, máquina, toma like por Arbeloa, madre mía Arbeloa, Arbeloa que no se mueve todo el día ahí de jajas riéndose, pero no da mal rollo lo de los ojos así, como en plan azul ese chungo, yo es que lo veo así por reflejo y ya está, me da un poquitín de tal, pero no nos desviemos, no nos desviemos chicos, sobre todo quiero que me reventéis el like aquí, que os suscribáis si no lo estáis, porque bueno, está bien ver ahí que vamos, poco a poco creciendo con el canal, gracias a vosotros, porque sois los que hacéis que esto sea posible, de acuerdo, y también quiero pues que comentéis cuál es la que más os gusta, cuál es la que más os llama la atención, si no habíais visto alguna o lo que sea, de acuerdo, de las que os voy a ir enseñando, vamos a empezar, vale chicos, pues por la que llevo opuesta, que la voy a llevar todo el vídeo, no voy a andar cambiándome porque hace un calor que flipáis, y si no igual agarro una pingaura que acabo con todos los camisetas mojáis y tengo que andar ajotándoles contra el pared y dejándoles a pegáis, pero esos son otros temas, vale, de acuerdo chicos, dicho esto, empezamos por esta, los Spurs de la NBA, de acuerdo, y sabéis, de tu tío Parker, de tu tío Parker, y sabéis por qué la compré, porque dije, si este pavo se anduvo zumbando a la Eva Longoria, se merece que yo tenga su camiseta, así de fácil, así de sencilla, aparte bueno, por Spursito, de acuerdo, porque si él se zumba, si Parker se zumba a la Longoria, ya sabéis que me ha frito guay en el FIFA Poker a Spursito, pero no vamos a hacer llaga de la herida, y vamos a empezar con las camisetas de fútbol chicos, que hay bastante artillería. Vamos a empezar por el principio de los tiempos, chavales, ¿quién no vio en su vida supercampeones? Oliver y Benji, ¿quién no vio eso? ¿Quién no vio eso? ¿Quién no vio a su tío Julian Ross con el 14? Por favor, la camiseta de Julian Ross, vale chicos, supercampeones, ahí lo veis, madre mía, madre mía, increíble la camiseta de Julian Ross, guapísima, vale, esta ye, pues, bueno, son camisetas que uso bastante para andar entre semana, para ir a currar, para volver y demás, y son camisetas que me molen, que me molen, que me molen, mucho, oye, que me molen muchísimo. Seguiendo por esa, tenemos también la de él, bueno, la de él, esta si le tenéis que doblar así las magas, ¿de acuerdo? Porque era como las llevaba el personaje, ¿de acuerdo? Mark Lenders, Mark Lenders con el dorsal número 10, madre mía, Mark, con el tiro del águila, el tiro del halcón que se entrenaba reventando las olas del mar, chicos. Mark Lenders, tenemos otra por aquí, chavales, tenemos otra por aquí, tu tío, Danny Mellow con el 15, oh, yo, yo y Mellow, oh, yo, yo y Danny Mellow, madre mía. Y luego tenemos por aquí otra más, la de portero del New Team, Benji Price, ¿vale? La de Benji Price, portero, faltame la gorra aquí para ser como él, y bueno, un porterazo de la virgen. También tengo la de los gemelos, que, una de los, bueno, la de los, la del hot dog, eso eran los dos gemelos, pues la que queráis, la que más os guste, y es la misma, así que, tengo la de los gemelos y también tengo la de, la de Oliver, ¿de acuerdo? Es esta un pa' planchar, así que por eso nos las enseñó. Y es lo que hay, espero, a mí este son los que más me molen, tío, porque como son de la serie con la que creciste de guaje, cuando os veis ahí corriendo ahí en el medio del campo, van a correr, van a correr tres capítulos, después seguían corriendo, y al final llegaban a la portería para poder tirar, pues, se lo merecían. La sacó, no me acuerdo qué, qué, qué periódico fue, y me las regaló todo es la, la guaja, y empezó a regalarme camisetas de este, y digo, oh, madre mía, volví a me loco, de eso, y es lo que hay. Así que, bueno, vamos a seguir y vamos a empezar por la zona de selecciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la zona de selecciones, y esto es una camiseta muy especial, en verdad, ¿vale? Es la camiseta de la selección de cuando ganamos el, el mundial, ¿de acuerdo? Fue la, 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 la inmediatamente después, la que se sacó para, para, vamos, aquí se ve lo de los campeones del mundo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues veis que tiene el 23 y que tiene una firma ahí, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros la firma, a ver si soy quién. A ver, ¿eh? Ahí lo veis. Para él hoy con cariño de tu amigo Barral, amigo, Barral. Esta camiseta cuando Barral estaba en el Sporting, que era Putuamu, me calenté, fui, la compré, puse Barral, y fui a que me la firmara a la escuela de fútbol de mareo, ¿de acuerdo? Perdón, Tutu Barral, amigo, Tutu Barral, que ahora es traidor, es traidor constante, es traidor, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Seguimos, chavales, seguimos con la camiseta de Italia. Esta camiseta la compré cuando fui a estudiar a Edilburgo, cuando fui a estudiar a Escocia, o sea, fui a estudiar a Escocia y compré una camiseta de Italia. Cuando ya, sí, el retraso, el retraso ya sí. Ya es simple, no tiene dorsal, tiene alquilo de puma, está, pues tiene más años ya cañín, tiene más años ya cañín, la probeta más traía que otro poco. Pero bueno, de la churra, que el otro día nos eliminaron de la Eurocopa, pero oye lo que hay, sin rencor, sin rencor. Seguimos, tío, seguimos. Holanda, Holanda, pero esta camiseta, sin dorsal también, ¿vale? Esta camiseta era de cuando jugaba, era de cuando jugaba Kluiver, era de cuando jugaba Kluiver en la selección. Esta camiseta tiene más años cañín, iba yo a la ESO, iba yo a la ESO y ya me quedaba grande de aquella y me sigue quedando grande ahora. Pero bueno, una camiseta pues que parecía tal que cuidador de carreteras, ¿de acuerdo? Porque madre mía, más fosforita no la hay, te ciega, te ciega. Bueno chicos, con esto ya me habréis visto más veces, es la camiseta del pasado mundial de la selección española con el 15. Pero lo que tiene de anecdótico es que tiene de nombre Ramos Jr., ¿vale? Ramos Jr., ¿de acuerdo? Con el 15. Y el retraso mental vino pues porque leí en marca de que Ramos iba a ir a jugar en el mundial y que se iba a poner eso en el dorsal. Y dije, bueno, pues como la voy a pedir, pues va a poner lo que ponga él. Ramos Jr. Luego puso Ramos sin más. Entonces yo cuando voy por ahí, voy con la camiseta de Ramos Jr. Bueno, con esta también me habréis visto bastantes veces, es la del mundial, lo mismo la segunda equipación, ¿de acuerdo? Perdón, David Villa con el 7. Negra y verde fosforito, la verdad que, pues bueno, me gustó bastante porque no tenía ningún así de este estilo. Y bueno, pues ya lo que hay, ya lo que hay. Del Guaje Villa, que fue el último mundial que jugó, la última vez que jugó con la selección. Marcó un golazo de tacón y honor al Guaje. Me cago en la puta si hubiese estado este año, seguro que no iba tan mal la cosa, hombre. Y bueno chicos, la última de las selecciones. La del mundial de Sudáfrica del 2010, ¿vale? Muy guapina esta camiseta, ahí veis lo del mundial de Sudáfrica, voy a enseñaroslo bien para que lo veáis, ¿vale? El mundial de Sudáfrica, ¿eh? Y bueno, pues David Villa, David Villa quien iba a ser sino el Guaje, el Guaje Villa chavales, el Guaje Villa. Y es que, demasiada leyenda en esta camiseta, demasiada leyenda, máximo goleador de la historia de la roja chavales, joder. Pero Iker Casillas, chicos, según me entere que se iba del Madrid, zas, camisete con el 1, Iker Casillas y punto. Y a callar, hielo que hay, hielo que hay, se lo merece el capitán, eterno porterazo. Yo creo que a todo el mundo gusta Casillas, bueno, menos a Del Bosque, que ahora ha metido la puta mierda ahí, eh, el salchalseo, el cabrón. Pero bueno, para todos los demás, para todos los que nos gusta el fútbol, Iker Casillas tiene un hueco ahí en el corazón. Un porterazo, el pie que metió a Holanda... Seguimos con otra del Madrid, chicos, la azul, esta que parece así como un pijama, el tacto yo bastante extraño, pero el tema es este, el tema es que el de Camas, el de Camas, el de Camas manda. Soy demasiado fan de Sergio Ramos, la verdad que me flipa, me flipa Sergio Ramos, entonces pues por eso. Y aparte de esta camiseta, la verdad que no me disgusta, me parecía bastante guapa así con esta raya por aquí naranja y demás. Entonces dije, bueno, pues a la camiseta de Sergio Ramos del Madrid-Vaca. Camiseta de entrenamiento de la Juventus, chicos. Camiseta de entrenamiento, ¿vale? Por atrás completamente lisa y por delante, pues básicamente así. Así, escudín tal y ahí en la manga lo de la Juve y demás y nada más. O sea, una camiseta de entrenamiento que cuando la vi pues esta me moló bastante, la vi en, si no me equivoco, en Foru. Y bueno, según la vi dije, hala, para la cesta. Y lo mismo con el Borussia Dortmund, la camiseta de entrenamiento del Borussia Dortmund, que pues por atrás únicamente trae aquí, como podéis ver, Dortmund, sin más. Y bueno, pues una camiseta... Casualmente las dos camisetas que tengo de entrenamiento son las dos amarillas y negras. Y aparte, pues como que me peguen con el color de la silla y me da mucho swag, me da mucho swag. Sobre todo porque las compré antes de tener la silla, pero... ¡Hielo que hay, hielo que hay! Manchester United, chicos. Negra con la franja azul. La verdad que me gustó bastante. Esta no le puse el nombre, únicamente le puse el dorsal 23. Y es que es justamente la de cuando el año anterior habían ganado la liga, ¿de acuerdo? Ahí veis que fueron los campeones de la 2008-2009. Y esta pues fue la de la 2009-2010, evidentemente, si no me equivoco. Y bueno, pues un diseño que me gustó bastante y que dije, bueno, pues para la cesta. Ya tiene bastante desgasta ahí, no lo de AIG y tal, pero sigue siendo una auténtica sacada esta camiseta. Serie A, Napoli, Pipita y Wine, la del Napoli. Ahí lo veis, tal, Serie A y demás. Lo que pasa que esta sí que ya la publicidad, ahí lo podéis ver. Ya se me despegó completamente, ya lo tuve que medio destruir y medio arrancarte. Y arrancándolo por partes, quitaré eso rojo y dejaré lo de MSC y luego quitaré todo y la dejaré seguramente lisa perfecta. Mira, ahí veis el tema del círculo ahí con lo de la NA y del Napoli también, que está muy guapo. Y bueno, con el 9 del Pipa, un auténtico cañonero. Lo mismo te traigo una del Napoli que una de la Juve, chavales, ahí la veis. La gris con la doble franja, negra blanca, Juve, New Holland Fiat Group y bueno, el dorsal. Bueno, vale, aquí veis el tema de la serie, que me gusta bastante el loguito. Y bueno, el dorsal, yo creo que más gracia me hace porque fue cuando en plan explotó este jugador y dije, wow, este iba a ser un auténtico crack, una auténtica bestia y tal. Con el 20, Jovinco, chavales. Con el 20, Jovinco, ahí lo podéis ver. Uy, que no me cae. Con el 20, Jovinco. Y ahora está... Mirad, mirad que guapino esto aquí de la Juve y tal. Juventus, un gol, aquí la vendría de Italia. Y ahora ya está en la MLS, allí más alto dólar, cerca donde yo vinco, ¿eh? Y yo pensando que iba a ser una auténtica figura. Cambiamos el tercio completamente y pasamos a Argentina. Boca, señores. Boca, guapísima la de Boca con lo de Citroën y tal. Y con el dorsal, vamos, el romántico del fútbol, el 10, se lo merecía Román. O sea, Riquelme, un auténtico crack, una auténtica figura, una auténtica bestia. Y, bueno, con la camiseta, ojito, ojito, ojito aquí con la camiseta del Boca Juniors, ¿eh? Una camiseta bastante bonita. Pasamos a los United States of America con el New York Cosmos, chicos. El New York Cosmos, de acuerdo con, bueno... Una leyenda, Raúl González Blanco de la Nassol. No juegan en la MLS, juegan en la segunda división, digamos. Y, bueno, pues, según me enteré que se iba para allí Raúl, dije, pues, camiseta que te crió, camiseta que te crió aquí. De tu tiburraúl, por favor. Seguimos por Estados Unidos y nos vamos a Los Ángeles con Los Ángeles Galaxy, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, ahora ya estamos en la MLS. Y, vamos, el dorsal, leyenda inglesa. Steven Gerrard, una auténtica bestia, un auténtico crack, un auténtico fenómeno. Herbalife y, bueno, camiseta muy guapa también la de Los Ángeles Galaxy, ¿eh? Seguimos en Estados Unidos, chicos, y nos vamos a New York. Tenemos la segunda equipación de la temporada pasada del New York City, ¿de acuerdo? Aquí estamos en la MLS, ¿vale? Ahí se puede ver, guapísimo el detalle en naranja. Y, bueno, el dorsal, evidentemente. El 7, Don Guajevilla, se sale el logo. Ahí está guapísima, chavales. Está preciosa. Y como podéis ver aquí el distintivo... Bueno, ahí lo veis, chicos. New York City inaugura el Season 2015, el año de la fundación del equipo, la camiseta original y, bueno, pues, del capitano David Guajevilla. Pero no voy a tener la segunda equipación sin tener la primera. Primera camiseta, primera equipación del New York City. Además, ya sabéis que en la MLS normalmente los equipos solo cambian la segunda equipación, ¿de acuerdo? A lo mejor te pueden cambiar una publicidad o demás de la primera, pero el diseño siempre es el mismo, los colores y demás. Así que, bueno, ahí lo veis, pim, pam, pum. Y esta sí que es del 21 de Don Andrea Pirlo, ¿vale? Un auténtico crack también, una auténtica leyenda. Y, bueno, pues, para no tener todas, todas de Guajevilla, dije, bueno, pues, pillado la segunda de Villa y la primera de Pirlo. Y listo, y aquí lo podéis ver, chicos, el 21 auténtico crack. Y para acabar, camisetas del Sporting, chicos. La primera, Astore, la del centenario del Sporting. Ahí veis ese 100, ahí veis el 100, guapísimo, ¿de acuerdo? Asturias, Paraíso Natural y la LFP. Y si está, sin dorsal, esta sí que está sin dorsal. Es la camiseta del centenario, ojo, eh, que esta ya tiene, pues, 11 años ahora mismo. 11 años tiene esta camiseta. Tuve alguna incluso anterior de Astore, incluso de Joma, pero era más Guaje y ahí ya era destruir camisetas, o sea, eso no era ni poner camisetas, era destruirlas directamente, o sea que... Seguimos por el Sporting, seguimos por Astore y tenemos la camiseta esta, la negra, la que era segunda equipación, creo que fue en el 2008, si no me equivoco. Y, bueno, tiene de dorsal aquí a tu tío Davey, a tu tío Barral. Es la que utilicé prácticamente para todos los desplazamientos, con el 23. Es la que utilicé para prácticamente todos los desplazamientos, pero a partir del año que viene ya no lo voy a utilizar porque Barral nos traicionó, nos traicionó ahí con ese piscinazo que nos pudo causar perfectamente un descenso y la cruz, la cruz y carril, y carril, máquina y carril. Otra del Sporting, otra de Astore, la que es roja entera con el cuello ahí en blanco. Es el mismo diseño que la negra prácticamente, pero sin dorsal, sin dorsal y con los colores así diferentes, ¿no? Pero, bueno, también está bastante guapa, también está bastante bonita y, bueno, pues, vamos allá, vamos allá con otra del Sporting, si será por camisetas del Sporting. Seguimos con el Sporting, pero ahora con capa. La camiseta esta, pues, esta fue bastante sencilla, no trajo mucho más ahí el Sporting de Gijón, sin dorsal y, bueno, creo que fue la del primer año de capa, si no me equivoco, pero, bueno, bastante, bastante sencilla, bastante, bastante, bueno, bastante, bastante... Y la última del Sporting, la de esta temporada, ¿vale, chicos? Ahí la veis, la de la... ¡Ay, la de la rayona azul! Una raya azul aquí en medio a la espalda, ¿eh? Una raya azul ahí, ¿eh? Sin sentido de nada, sin sentido de nada, una puta raya azul ahí. Pero, bueno, este año ya se nos acaba capa a tomar por culo, más flojes, tío, estos camisetas de capa que otro poco. Y ahora vamos a ser Nike, así que habrá que traer, habrá que traer nuevo material. Quiero despedirme con una de fútbol, ¿eh? Con una de fútbol, pero un fútbol, ¿de acuerdo? Es que lo tengo aquí, pues os lo enseño. Un fútbol un poco diferente, ¿de acuerdo? Fútbol americano, ¿de acuerdo? Números aquí en los hombros, a lo tope gama. Es la Nike y es la de los Saints, ¿vale? Es la de los Saints. A ver si os enseño el logo, ¿vale? La de los Saints. Ahí la veis, chavales, con el 34 Williams. Y, bueno, pues esta, si os cuento la historia. Esta la compré en Canadá, en Toronto, en un mercadillo de segunda mano. Hará, pues, 10 años. Más, 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 qué más. 11 años, si no me equivoco. 11 años me costó 13 dólares o 14 dólares. Y tenía una mancha aquí como de rotulador fosforescente. Pero, según a la vez, se quitó. Y, pues, decí, dejadme, pues tengo una camiseta de fútbol americano por 14 pavos. Hielo que hay. Y, bueno, señores, pues hasta aquí el armario de mis camisetas de fútbol, ¿eh? Que no se diga aquí, que no se diga, ¿eh? Sí, 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 será por camisetas de fútbol, hermanos. Será por camisetas de fútbol. Espero que revientes el like, espero que os haya gustado. Espero que comentéis, a ver cuál os moló más de toda la colección que tengo por aquí. O si no os moló ninguna, pues, oye, mala suerte yo que voy a hacer. Recordaros que tengo también alguna más por ahí. Tengo la del Liverpool para lavar. Tengo dos o tres que creo que tienen mis colegas. Aparte, todas las del anterior unboxing, que las tendréis abajo, como os recordé, como os recuerdo. De hecho, en la descripción os dejo el link para el unboxing de las últimas que adquirí, que son otras 8 o 9, si no me equivoco. Y bueno, pues vendrán más, vendrán más de esta temporada 16-17. Seguro, ya os aseguro, 100% la del Manchester United de Ibrahimovic. Fijo, esa fijísimo. Y veremos, a ver cuáles vienen por ahí que sean interesantes. Así que bueno, chicos, lo he dicho. Espero que reventéis los likes. Espero que paséis también aquí de 500 me gusta. Y nada, vamos a ver si ponemos ahí alguna camiseta a Arbeloa para que quite un poco eso, porque ya no sé ni cuántos años lleva con esa camiseta el Probe. Aunque bueno, tampoco puede jugar mucho porque no tiene ni sobacos. No, 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 no. Como es, tío. Guaje, guaje, guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Mejor al esport y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado